Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance. Hasta que la plata no se pare, vamos a hablar del capítulo 85-86. Pues veremos que Claudia le dice que a Luciano que tiene una nueva estrategia, este le dice que qué pasó. Que como ahora tiene marido, y él le pregunta que quién, y ella le dice que es usted. Obviamente Luciano se sorprende. También veremos que Alejandra está hablando con su tía y con la familia de Méndez, y le dice que empiece primero a hablar Doña Leonor y que después sigue su tía. Y se ve a Doña Rosaura diciendo que él es el papá de Rafael, pero no alcanza a mostrar quién es, así que tenemos esa gran incógnita. Bueno, y también vemos que el marido de Rosaura llega a la carnicería a buscarla. Dice que él necesita ver a Rosaura de Echeverry. Y uno de los hijos le pregunta que quién es él, y él dice que es el marido. Y también veremos que Jaime busca el cómplice de Luciano, y le dice que ya tienen un testigo que un camionero vio cuando dos hombres perseguían a una mujer, y que a Luciano ya lo reconocieron. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.